Y de nuevo el cónsul, con mucho cariño, me miro a Riola en Caucasia. ¡Ay! Busca tu camino, nena, que yo tengo el mío, tampoco me digas, nena, que quieres volver. ¡Ay! Busca tu camino, nena, que yo tengo el mío, tampoco me digas, nena, que quieres volver. ¡Ay! Busca tu camino, nena, que te vaya bien, para mi dolor, un nuevo cariño, piensa que contigo no quiero mover. ¡Ay! Busca tu camino, nena, que yo tengo el mío, tampoco me digas, nena, que yo tengo el mío, tampoco me digas, nena, que yo tengo el mío, tampoco me digas. ¡Ay! Tú te fuiste negra, y otra buena vino. ¡Ay! Te fuiste para que sufrieras, y yo no sufro por nada, tan fuerte es mi corazón, que ya no sufre por ti. Me arranca desde mi pecho, morena mi pobre alma Si ya tú no me querías, ¿por qué tengo que sufrir? Me arranca desde mi pecho, ay morena mi pobre alma Si ya tú no me querías, ¿por qué tengo que sufrir? Antonio Tejada y Lili Atencia en Sabaneta Sucre Para mi querido maizano, Dios me dejaba en Nueva York Dios me lo bendiga Hoy me duele el pecho negra, de resentimiento Dame Dios bendito fuerza, pa' vivir feliz Hoy me duele el pecho negra, de resentimiento Dame Dios bendito fuerza, pa' vivir feliz Porque tú te fuiste nena, no voy a morir Hoy sin tu cariño nena, yo vivo contento Hay muchas mujeres, pa' sufrir por ti Vivo en mis caminos de la libre como el viento Hay muchas mujeres, pa' sufrir por ti Vivo en mis caminos de la libre como el viento Ay te fuiste pa' que sufriera, si yo no sufro por nada Tan fuerte es mi corazón, que ya no sufre por ti Me arranca desde mi pecho, morena mi pobre alma Si ya tú no me querías, ¿por qué tengo que sufrir? Me arranca desde mi pecho, ay morena mi pobre alma Si ya tú no me querías, ¿por qué tengo que sufrir? Eris Molina, el maguito de la consola Eris Molina, el maguito de la libre como el viento